y como no vamos a jugar a la parte de beloren hoy han lanzado la versión 0.13 y nada había una fiesta que empezaba la 8 llegamos un poquito tarde pero bueno vamos a ver qué tal yo tengo ya veis que ha cambiado él ha cambiado el aspecto del juego tiene unos barquitos y parece que la temática va por ahí voy a saludar aquí a nuestros invitados de hoy tenemos a caer lambani y santino hola hola podéis saludar ok pues vamos a ver que ya estamos en directo estamos en tweets cuando linux.com ya sabéis la web de para jugar en linux y bueno vamos entrando no santi que ni tienen en beloren no sé si me oí me oí me oí si vale uy es puerto aparecer aquí este nombre tengo abuela en tanga jaja pero es lo que hay vale lo que hacemos es que ponemos en el chat location bueno hay una parte y ver mirando vale mirando porque lo que vamos a hacer es que nos van a enseñar cosas en la parte vale como se quitaba para poder marcar el mapa el mapa no mapa la creación partida vale esto no sé si lo estáis viendo bien decirme si lo veis bien en tweets ha sido entrado pero por entrar en el monitor secundario que tengo porque es dejarlo ahí vale si hay algún mensaje o estoy leyendo si quedaba mirando te escribí te escribí ah muy bien perfecto muy bien bueno aquí hay un montón de gente como se hacía chico a ver mi chico como se metió uno en un grupo haciendo o y buscando a la o no y como no pero me han mandado un una invitación mandame un segundo tú como sos digo como te llamas pues p beider soy el famoso el famoso p beider de beider p p ya te tengo aquí tranquilo ahora te invito pero porque no puedo invitar será que no tenemos amigos en steam nada más esto no va por steam esto no va por steam 247 jugadores pues como mejora el servidor no sí madre mía no pega ni un tirón qué maravilla cómo ha mejorado esto qué barbaridad ahí te invité vale vamos a ver no puedes activar la cuenta de los gps para que te los muestre a ver a ver espérate te tengo que invitar yo yo te mandé F3 nuevo sonido bueno espérate F3 F3 si no recuerdo más si 30 me está yendo 30 a mí me va a a te puede ir bien bueno tiene un pin de 100 milisegundos y 60 fps fijo pero los fps muy bien lo que veo es el creo que le subí todo al alto a ver a ver vale chicos cómo puedo invitar yo al grupo si no eres el líder no puedo invitar bueno pues invito yo a ver cuál eres tú cuál es el tuyo cuál es el tuyo mío sí venga te invito y el último cómo era el otro Kaelan Kaelan sí sí Kaelan no te veo aquí Kaelan se escribe así a ver cómo cómo se escribe no te se escribe como Kaelan ha puesto Kaelan no ah no me he equivocado no que me estoy confundiendo es lo mando por chat ¿cómo? lo mando por el chat ah vale venga me invito ya tienes que tener la invitación para aceptar la invitación tienes que pulsar la O vale para poder manejar el ratón mientras pulsar la O y aceptar la invitación entonces te aparecerá que estamos en el mismo grupo bueno yo voy a echar un vistazo por aquí si queréis acompañarme como los veo eh fue buena pregunta porque el nombre de nuestro grupo está está diferente y además aparece en el mapa vale yo de otra manera os voy a mirar porque aquí habrá unos quests habrá unos y diciéndome chicos vosotros que sabéis más de hay que una una como una como una cuantos cuantos que pinte da santi en el F3 ya ya por eso que me interesa como el F3 debajo de FPS te pone el PIN 1 3 2 milisegundos 1 3 2 pues no está nada mal a mí me va 82 este en Europa o sea yo quisiera tener menos de 200 ya estaría eh si porque otras veces si es verdad que ha tenido un poquito de de PIN en el juego cuando tenía mucha gente eso es un servidor solo si no recuerdo más me dijo el desarrollador que ahora mismo tienen un uno en la nube posiblemente tendrá no sé uno por uno que diga Sudamérico uno que diga Europa a ver creo que lo tenía en Europa no porque bueno tiene un presupuesto pequeño creo que solo tienen uno en Europa pero no sé si de que lo tendrán bien optimizado porque evidentemente si tú tienes yo tengo un PIN de 70 tú tienes uno de 100 puede ser vale puede ser si son servidores bien optimizados puede estar en ese entre los 100 y los 200 lo normal si está en otro continente no y si tiene una buena conexión si tiene una buena conexión claro bueno que hay que hay en este enseñarme algo anda que estoy un poco perdido veo ahí un como un templo un templo y dónde están a ver mira poner en el chat en el chat pone barra barra como activo el chat poniendo el mayúscula 7 barra 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 y poner location en inglés location como activo el chat con la barra con la barra barra o sea que en el 7 mayúscula 7 si tiene un teclado en español no en inglés en inglés en inglés pues la barra la barra de comando sabe como el punto barra el barra si pude pude vale pues barra location location punto barra no punto barra no barra normal barra normal location location y te pondrás party bueno pones party y te aparecen en medio de la party está ahí estoy vale bien pues a ver aquí que tenemos se está bajado mucho cargaron mucho no 40 vale vale bueno a ver antes en la última partida que hicimos que podéis ver el vídeo es verdad que cuando había zonas donde ostras aquí hay barco y hay de todo bueno si le da el control te sale la voy a volar para que vea ahí como se vuela a ver si lleva el barco control y te sale puedes sacar el ala y te tienes que lanzar el ala delta si claro claro tienes que altura voy a ir a ver si veo el barco cuando hay mucha gente a lo mejor bueno ahora si tengo 280 segundos claro es que ahí está el 60 y 86 60 y 86 claro el problema es cuando te hay mucha gente en el momento que tienes que bueno no sé si alguno estáis viendo en el chat en el tweet en el rat tweets o telegram decirme qué tal os parece cómo lo veis estoy viendo y va bien bueno pero a ver si nos pueden comentar alguien qué tal le parece a ver parece por lo que veo aquí en el mapa vale aquí han puesto una fiesta aquí veis donde estoy señalando ah no aquí perdón es que claro en el mapa no se ve siempre ponen aquí en medio de esta de esta isla quiero recordar cuando le hicimos los temas que son link en el mapa no va a ver nada porque como para la fiesta han creado esto voy a volver location party location party vuelvo a través yo a ver el pin es verdad que cuando aparece el pin se sube vale ahora cuando trabaja un poco donde haya muchos jugadores se establece se establece quizá la esto que es voy a cocinar barra location party oh no ostras que cuantazo ha pegado bueno hay dos cosas nuevas no chicos el hielo que no lo vamos a poder ver aquí ahora se puede patinar en el hielo patinar en el hielo y esquiar no hay algún sitio donde se pueda probar aquí no creo no este bueno qué hace el barco ahí montaña estoy viendo un barco botando botando literalmente en el agua no 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 yo tengo que montarme en eso bueno lo hacen cosas graciosas no para no yo tengo que montarme en eso no 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 yo voy y como que va a volar pues venga vamos a volar a ver si lo pillo a ver si espérate espérate que lo voy a pillar en el salto no sé cuál es voy a pillar cuando se no 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 que llego que llego que llego que llego que llego no no me deja a ver si yo puedo qué está haciendo este barco qué maldito qué maldito con el barco está bugatti tengo una idea espérate hay que saltar justo cuando esté a ver tengo una idea porque he comprado muchas habilidades de escalar la madre que lo trajo está muy difícil no deja la plata yo no sé si nos están tomando el pelo yo tengo una idea qué dónde estáis estamos aquí con un barco que está andando alguien se ha subido no pero te tira otra vez fuera miren el mapa no sale del mapa el mapa está vacío porque esta isla la crean para la party cuando normalmente en un par de actualizaciones lo borrarán esto antes había sigue la parte de la última la última no estaba justamente aquí como subo que me quedo dando no estaba justamente yo creo que no deja subir están tomándonos el pelo estos ambis bueno vamos a location party voy a llegar voy a llegar ha subido sí ah bueno pero voy a morir de caída el agua te previene y me escapo por los pelos bueno yo voy a ver yo es que no veo ningún admin con tantísima gente ahora mismo cuántos hay cuántos jugadores hay no puedo cómo se veían los jugadores hola cansego qué tal cuándo te va a instalar este juego hombre siempre queremos que te una a nosotros estamos en mambo por cierto por si quieres pasarte a ver yo ya sé lo que ha hecho solo para que lo pruebes no para que te enganche a jugar que yo sé que nosotros hicimos un directo hace ya mucho tiempo no no yo como vuelo al barco yo voy a intentar subirme bueno pero tiene que haber más cosas aquí juego y cosas no dónde están mira estoy viendo aquí una torre esto tiene daño el barco que me ha pegado un guantazo el barco a ver yo voy a ir a voy a ir yo voy a intentar escalar en tu montaña que hay que hacer en este coso que me ha pegado el barco hay mira hay una torre que no sé si podemos subir a ver no me va a dar para yo voy a intentar llegar al barco si me meto en la mini casa del barco yo creo que voy para llegar me cago en la leche me cago en la leche oh ya subió el barco está difícil manejar aquí el el que es con tantos acantilados pegado un guantazo y no hay retorno a ver voy a ir por este túnel a ver dónde me lleva se puede atrepar se puede atrepar pero te gasta la energía entonces o tiene desarrollado el jugador aunque con o puede ir subiendo si te va apoyando en sitio o usa un martillo martillo como se usa el martillo yo estoy subiendo ah bueno y no tiene la habilidad del martillo me cago en la leche venga bueno ah yo voy a llegar al barco seguro de esta lado hay una como una ciudad bueno vamos a un resumen que es lo que han hecho en en valor en 13 es como una naturaleza relacionado con el agua no pero vamos a ver han puesto ahora se puede hacer armas como eso no lo entendió bien modulares que se que se hacen con componente y se pueden combinar de componente no que es que tienes que hacer componentes para hacer las armas ah entiendo entiendo vale vale ah mira por aquí voy a subir por eso tengo estas dagas porque antes era imposible de conseguir las dagas pero ahora me la he hecho cool imposible era como un pero pero luna luna lunita a ver entonces que hacemos nos vamos a toda la centro de la party que hay que hacer en la party ehhh pues no lo se hay que averiguarlo eso es un par realmente hay hay cosas para hacer y como hay que poner para entrar a la party me olvido de vuelta ¿como se ha subido la gente ahí arriba? a donde ehhh 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 no se a ver si alguno encontrari algo tiene que haber que haber que han dicho había leído yo voy a leer la noticia ehh Había leído yo Acá revetó algo Bueno, estarán lanzando cohetes, ¿no? Todo puede ser Oh, he encontrado un bug Sí, pues repórtalo Bueno, esto realmente Esta isla puede tener No es el mapa que se genera No, pero quiero decir que Hay un bug en el juego ¿Un bug en el juego? Sí, no me deja Quitarme la linterna A mí sé Yo no tengo problema No, pero tenés activado el bug capaz Con la G, ¿qué problema hay? No me deja ¿En serio? Sí A ver, voy a leer que había También podemos enseñar No sé Armadura del juego Nunca me ha enseñado Armadura 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 ¡Ay! El barco ¿Cómo se ve la gente que hay? Ah, aquí 245 250 O sea, la última vez fueron 150 Si no recuerdo mal Eso creo que lo sabe Ah, mira acá Mi casa es mía no la quiero intercambiar por nada Me voy a jugar al artista A ver A ver, verlo en 13 La parte, la parte Dice que hay que encontrar tesoro Dice que en la isla Que han creado Hay una serie de minigames Y otros eventos Además explora Handcrafted Jungle La isla Con los tesoros Ok Ok Vamos a subir aquí A ver que A ver A ver Voy a seguir subiendo Ah, no Aquí no ¿Por dónde subo? Pregunta, ¿dónde están la isla? Eh... No lo sé Yo veo ahí cosas A ver Voy a intentarla Uh, 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 uh Esto no es No, no No consigo subir En lo alto del todo ¿Qué tal sea? Usa un arma Un bastillo No tengo martillo ¿Cómo se veía la...? Eh, ¿sabes que hay galeras para esto? ¿Para llegar al alto del todo? Claro, aquí ¿Aquí qué? ¿De dónde más? Ah, no me ha saltado Ah, no Es que me he confundido Creo que te refería a otra planta ¿El sitio se puede llevar? A ver Vamos a salir volando de aquí A ver Ahí hay una piedra Pues tío, yo no veo nada por aquí ¿Qué? ¿Alguien me da una pista? No, no sé Es que te voy a hacer un trade A ver ¿Qué me va a dar? Me va a dar un... A ver ¿Dónde se vea el armamento? ¿Qué? El armamento ¿Dónde se ve mi armamento? Ve Y para craftearte ¿Cuál? También te abre Ve No, pero para ver mi... Bueno, ve Ve He dicho ve Ah, bueno, me ha hecho otra vez Eh... Oh, pero es que aquí tengo un montón de cosas Que no tengo ni idea Ni para qué sirve Como... Y no tengo más espacio Tienes un arco muy bueno Tengo un arco muy bueno, ¿no? Tienes un martillo Tengo una... Recomendación Te voy a decir... La espada de bronce es un paquete, ¿no? Hola Hola Sí, de nuevo Te voy a decir lo que es bastante mal Pues la espada parece que es bastante mala, ¿no? Eh, dame la espada y te la llevo ¿Dónde estás? Y te doy algo Estamos en la parte Estamos en medio de la parte Y el... Ah, no, mira Acá lo veo A ver... La piedra no... La piedra... Bueno Iron Maul No está mal Tengo un martillo de 17 ¿No? Eh, vale Pues déjame... Déjame un señor Oh, ¿qué me ha hecho? No, no, no Que voy a craftear una cosa Pero si puedo Ok Eh... ¿Qué te...? ¿Qué te puedo hacer? Tengo oreclam Vale, tengo 13 oreclam Eh, tengo... No... Ok, no te puedo hacer armadura de oreclam Eh... Se salieron No, seguimos aquí Estamos por aquí No nos veo, ¿o qué? Estamos un poco viendo... No sé si no me está escuchando Si ya le escucha Vale, vale Seguimos por aquí Pero la verdad es que no me aclaro yo ¿Dónde están los minijuegos? No lo sé No sé qué que sea Se supone que normalmente pone... ¿Qué te puedo hablar en inglés? Por lo que veo Eh... Bueno, no Está... Hay gente que habla en inglés Pero... Está traducido O sea, los NPC te van a hablar en español No, claro Pero me refiero a la comunidad El chat Sí, casi todo en inglés Sí, casi todo en inglés Ahora mismo es muy pequeño Bueno ¿Qué me dispara así? Ah, mira En el mapa En el mapa veo En el mapa pequeño Si pone el mapa y lo acerca Sí puede ver ¿Qué arma preferiría? ¿Un martillo? ¿O una jada? ¿Cómo se aleja Y te... Y te... A ver El mapa Con el más y el menos Al lado del hombre Ya, ya, ya Me pasa que Estoy intentando ver En ese mapa Si nos da alguna pista Sí, aquí Yo tengo acá unas cosas para ir Unas ubicaciones ¿Cómo es que hay que ir ahí? Vale A ver por aquí Pregunta Tú preferirías una espada O una martillo O una armadura Ah, armadura no te puedo dar Porque no tengo plates ¿Hay algo por ahí? ¿Hay algo? No sé decirme, dame pista Oh, no veo un clara ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo que ir acá donde marcas más para ir de amarillo Pero prefiero un martillo o una espada Espada, espada, martillo, ya tengo uno Pero como te lo voy a hacer una buena 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 Sí, 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 hazme una buena buena Pero qué pasa Al norte que hay, me parece Estoy equivocado ¿Al norte? No hay una isla No hay una isla No hay una isla Ahí está el barco ese votando Pero no hay que ir ahí Yo ahora vuelvo La verdad es que no tengo ni idea de dónde hay que ir Aperta la M Aperta la M Pero la M La M no veo nada ¿Qué te dice? No hay que ir ¿Qué te dice? No, esos amarillos son tus compañeros de equipo Ah Claro No, nos dice misiones no sale nada Se supone que las tienes que ir descubriendo Y que deben de ser evidentes Pero yo la verdad que no sé dónde están Lo que voy a meter es la jungla esta A ver qué pasa Ah, estoy en una tormenta Me he metido en la jungla Me he metido en una tormenta O había una tormenta Ya no No sé A ver Bueno, han cambiado algo del weather, ¿no? Del clima ¿Qué han hecho? A ver, los expertos Ah, mira, sí, sí Estoy viendo una tormenta Jolines, tío Un barco y una tormenta Si me seguí Supongo que será esto lo nuevo del weather, ¿no? Y aquí hay algo raro Tesoro, tesoro ¿Esto qué es? No, esto es una olla de cocina Me quedo con la leche Y alguien que me está disparando ¿Qué patas? No lo sé Yo estoy viendo flechas No te pueden hacer dos años A lo mejor esto es que me salió de la zona Estoy aquí en un sitio donde hay tormenta Hay un árbol gigante ¿No me veis? A ver Soy un punto amarillo Que me estoy alejando Yo estoy siguiendo un camino Y estoy aquí por como una No sé Unos Hay una Estructura Antigua Y he llegado A un templo Un templo Ostras, a ver Un pedazo de templo Gigante Vale, esto se empieza a animar Vamos a ver que nos encontramos por aquí De arriba gotas trabajitos Subir por aquí Ah, y está saltando a la gente de lo alto del templo Acá hay que ir Estos cosas hay que ir, me parece Arriba del templo hay algo Dificultad De calabozo 5 Bueno, pero que te has metido en un En un quest Bueno, en un quest En algún jefe Vale, yo estoy en lo alto de un templo Veo por allí a Andy ¿Me ve Andy? ¿Me veis en lo alto? ¿Veis mi...? Ah, ubicación marcada ¿Quién marcó esto? Estoy haciendo un arma ahora mismo O sea, me estoy adaptando O reclamo A ver, voy a intentar subir Y hay un tío en lo más alto de todo En la punta, punta, punta Del templo que hace aquí ¿Esto qué es? Me estoy gastando mucho reclamo En ti, lo sabes, ¿no? ¿Ah, sí? Yo te lo agradezco Aunque me hace falta una cosa ¿Me veis dónde estoy? Bueno Aquí arriba Andy, me veas Si tú has encontrado el templo Pero no sé qué haces en este templo Algo debe de haber Hay unas piedras aquí alrededor La montaña está allí ¡Uf! Ahora se ven rayos ¿Lo estáis viendo? ¿En las tormentas? Conforme viene la... Bueno, deciros Este juego está en pre-alpha Pre-alpha, ¿vale? Si quiere decir que está Está en constante desarrollo Le falta mucho todavía ¿Vale? Se supone que debe tener Un sistema de quest algún día Y un modo bueno para ir, ¿no? Siguiendo Pues tu historia Pero bueno, ahora mismo está En un desarrollo más técnico Y un poco... Pues eso Yo creo que ha llegado Una alfa O incluso una beta, ¿no? En algún momento Cuando tengan ya algo sólido Para jugar Así que... Bueno Probarlo Probar el juego Ah, mira Dentro del templo Hay una escalera Amigo Sí Ah, vale Joder, qué mareo, tío ¿Cómo se acercaba la cama? Ahora Eso es como... Eso es como son Todas las escaleras venoras Bueno, no Esta es la peor de todas Que he visto Nunca he visto una escalera Tan ajustada Yo me voy a ir por el centro Yo voy a intentar caerme por el centro A ver, eso es lo que quiero yo Para bajar rápido, tío Me cago en la leche Sí que es difícil esto A ver, hay que pegarse aquí A la pareja ir bajando Ah Entonces ¿Qué quiero decir Cuando digo que Velora Es una pre-alfa? Que es una pre-alfa Es verdad Que a veces se rompen cosas Que a veces resetean el mapa Que ahora están desarrollándolo ¿Por qué digo esto? Porque hace un... No hace mucho Es un clásico en Reddit Alguien puso Que bueno que... Oh Eh Aquí pone por dos ¿Qué quiere decir por dos? Sí Ese era uno de esos... Un secreto Yo me he visto otra escalera En otros templos Voy a ir a mirar Si hay más secretos No, hay uno en una montaña también Entonces Pues nada Alguien comentó en Reddit Que hablo de Velora Que era un juego Que no se le estaba dando Un poquito de... ¿No? Que le resultaba curioso Que no se hablase más De este juego ¿No? Un juego software libre Con... A mi entender Están por ahora De tan buena calidad En el desarrollo Ojo Pre-alpha ¿Eh? Y bueno Ya llegaron los comentarios De... Este juego es una caca Este juego no sirve No tiene quest No da Le falta no se cuantos O sea Es típico de Reddit ¿No? El negativismo Sin entender Lo que realmente Es este juego Es lo que pasa Cuando hay esas comunidades Ya está... Localización de cueva Nueva ¿Dónde? Ah bueno Un location cave ¿Dónde está? A ver Espérate Eh... Han puesto Que han hecho Han puesto Nuevos idiomas En las cuevas ¿No? Sí Creo que esto es un... ¡Wow! Espérate Espérate Enséñamelo Dime por dónde Que lo veamos Que lo vea la gente En el directo Esto es mareante Tío Ahora Voy a encender la luz La madre que los trajo ¿Cómo han puesto Estas escaleras aquí? De esta manera Ya 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 Esto es una prueba de... Vale Ya te diría ¿Ves? ¿Qué tal se ve por aquí? ¡Wow! ¡Qué cueva más chula! ¿Dónde estás? Amén Location cave Ah Location cave Supongo Vale Pues Os voy a enseñar Las views Las vistas Desde lo alto Del templo Hemos encontrado Uno de los secretos Aquí tenemos todavía Al super mago Que está ahí en lo alto ¡Anda! Míralo El tío tirando Este tiene que ser De los potentes Voy a tirar yo también ¿Vosotros estáis En una cueva? ¡Wow! ¡Qué cueva más chula! Entonces pongo location cave, ¿no? Sí Venga, vamos allá Location cave Estoy en una cave ¿Y qué pasa? Va entrando Y está super chulo Por dentro Y tiene muchas decoraciones Que no hay en otras cuevas Entonces estos Los biomas Estos famosos Que ahora dicen Que las cuevas Están además Conectadas, ¿no? Están conectadas Por dentro Y es gigante Hay gente Hay gente que se baja A las cuevas Así No, yo no soy tan bueno Se baja en el Lava, lava, lava Oh Dios Qué chulo está esto Pero voy a quemarme vivo Pero estoy bajando ¿Dónde estás? No te veo Voy a quemarme vivo Seguro que aquí ¿Dónde está la lava? Mejor ¿Dónde estás tú? Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¿Dónde estás? He muerto He estado dentro de la cueva No encuentro a nadie Que me pueda hacer nada Porque todas las ciencias No lo tienen No me ha querido No me ha querido No me ha querido Sí, efectivamente Ganseco La crítica constructiva Bien Muy bien Hubo gente que efectivamente Hablaba Que sí Que le faltaban los quacks Que tal, que cual Pero Bueno No ha empezado No ha pasado también Con el Speed Dream A veces Que ponemos Pudieron averiguar Que hay que hacer Mira Si pones location Puedes ver las nuevas cosas Que ha Ostras La madre que Hay que hay nieve en las cuevas Esto es una nieve Que hay nieve en las cuevas A ver Le voy a dar otra vez Location Location Mira Si pones solo location Te va a decir Que localizaciones hay Ahora mismo Han abierto la localización De cueva Para enseñarte las nuevas cuevas Entonces pones location Cave Y aparece en una cueva Eh, me ha acabado de guiar del juego Location Crash Cave Vale Vale Ahí, ahí Vamos Ya, donde me manda Pues está dentro de una cueva Yo voy a bajar un poco ahí A ver, a ver si puedo bajar Ostras Estoy bajando Que, que caña Que bueno soy Que bueno soy Que bueno soy Se me ha muerto, pero ¿Qué te ha pasado? ¿Se ha crasheado? A mí me pasó antes Sí Aquí hay para patinar Pero Pero tío Dime A ver Si me espera un poquito Si me dice dónde está Es que es muy difícil La cueva es interconectada ahora Pues llévame hasta allí A ver A ver si Vale, te estoy viendo el nick A ver si consigo Aquí, aquí Ah, vale, vale Yo te veo Venga, a ver Aquí cambia a hielo Y mira A ver ¿Qué pasa? Mira aquí ¿Cómo lo ha? ¡Ah! ¡Qué resbala! Patinas, ¿no? ¿Cómo patinas? Sí Hay otro player Yeah Madre mía Aquí estamos Patinando en el hielo Entonces ¿Y se puede esquiar? Esto Esto es gracioso Hombre Supongo que habrá Pondrán zonas Ah, entonces Todo esto azul Que se ve Es hielo Sí Y esto Esto es nieve Pero ¿Cómo se esquía? No Esto es hielo Esto es nieve Supongo que en la nieve Esto de aquí ¿Qué ves? Santi Esto donde estoy yo Es hielo Esto es nuevo Que han puesto Bueno, que resbala No resbala tanto Eh... Un poquito Tiene inercia Le han puesto inercia Supongo que lo irán ajustando A ver Ah, vale Mira En el mapa te pone La zona azul oscura El hielo Y la zona Clara Clara Será el hielo La nieve Perdón Y dices que había Que había lava ¿Por dónde? Enseñanoslo, Andy En otra dirección Enseñanoslo Pero encontrará Estará Estará para acá A ver Y se le puede buscar A ver Esto luego lo pondrán En el mapa En el mapa oficial Pero En el servidor oficial En el mapa Que genera el servidor Ah, aquí también Aquí también resbala Esto está chulo Porque hay como Resbala donde hay Donde En el mapa Que se ve azul oscuro Eso es hielo Y lo que se ve Un poquito más blanco Es la nieve Hostia Ahora Ahora ¿Cómo se hará? ¿Cómo se llega A la Por aquí abajo Pero tiene mucho cuidado Ostras Ostras Que cuando llega Ah, mira Te puedes lanzar Con el ala delta En las cuevas Llevo a la gente Que se lanza Con el ala delta Y llega súper rápido Ahí voy Sí Yo no haría eso Porque ahora vendrá La parte de la cueva Que lava Ahora Bueno En las cuevas En las cuevas Ya pusieron Que los minerales Se pueden craftear ¿No? Puedes ir recogiendo Mis minerales Para luego Oye, Vani ¿Estás ahí? No Tengo intento Hacerte un arma Ah, vale Tú sigue ahí De herrero Muy bien Muy bien, chaval Ah, una cosa Ahora Ahora Un poco más lento Por aquí Que ahora viene La lava La lava Aquí Aquí Sí ¿Ves la lava? ¿Ves la luz? ¿No siguen? ¿No siguen? ¿Nos vea el Nick? ¿Nos vea el Nick? ¿Ves la luz? Tienes que ver El punto amarillo O te marco Espérate Te voy a marcar en el mapa Es que Si te marco en el mapa A ver Es que no los veo Bueno, te he marcado He marcado un Un He puesto un marcador Ahora lo he marcado Los del equipo ¿No? Sí Debería de verlo ¿Debería de mi armadura? ¿Debería de mi armadura? ¿Debería de mi armadura? ¿En la oscuridad? No, está en el equipo ¿Te gusta cómo abrir la oscuridad de la armadura? De dragón Me falta Bunny en el equipo Sí, porque me ha crash Y avance Todo Ya está Pero Está ahí los tres Yo estoy viendo los tres Vale Sí Tienes los cuatro He puesto el Ah, ostras Ahí veo la lava Bueno Madre mía La lava está peligrosa ¿No? Anda por aquí Pero está chulo como está todo rojo Mira, mira La han puesto ahí Y el Ahora Aquí habrá que saltar Porque si no Problemillo ¿Pero ¿Dónde están? ¿Nos ves? ¿Nos ves o no nos ves? No, no los veo Tienes que buscar nuestro nick En la pantalla ¿Pero no has visto el marcador que te he puesto? ¿En el mapa? ¿No lo ves? Para mí que se me salieron No Yo te veo aquí Estamos los tres en el mismo grupo Vuelve a darle a Cave Después del hielo Hay una zona donde puedes seguir bajando Muy pronunciada Hay un agujero Bueno, la musiquilla está chula Te mata ¿Qué te mata? Bueno, hay bichos, eh ¿Eh? Hay bichos Cuidado Y ahora Cuidado, eh Ah, pero está hablando aquí con el experto Uy, uy, uy Que estoy llegando al infierno Ay, qué musiquilla Uy, uy, uy Hay que ir a auténticos ríos de lava, eh Oh, ¿y cómo ha llegado la gente allí? Oh, Andy Siento decirte que te has No, sigo vivo ¿Sigo vivo? He sobrevivido Venga, a ver hasta dónde llegamos Bueno, hay una piedra saltando en la lava No Estoy muertísimo ¿En serio? Yo estoy en la... Me mataron Vamos, se cría me gusta, eh ¿Qué? ¿Estás matado? Sí Ah, pues yo he llegado al final de la cueva ¿En serio? ¿En serio? Pues creo que vamos a ver A lo mejor Ah, no Tiene truco Sigue Están las cuevas No Las cuevas están interconectadas Y son Creo que nunca terminan Madre mía Bueno, nunca terminan Porque salen en otro lado del mundo No Ahora que sí los veo ¿Ahora me veis? Ahora estoy lleno súper rápido por la forma Bueno, yo es que ya me he perdido, eh Yo ya no sé ni dónde estoy Estoy metido en el mismísimo infierno Pero no sé decirte ni dónde narizas esto, eh No, no, no mueras No muerí He muerto Si am, salen de la lava, am Bueno, ya aparece otra vez Pues no, ¿qué ha pasado? No, pa, no, pa, no, pa ¿Dónde están? Bueno, yo es que apareció donde tenía la partida Entonces ahora tengo que poner location Location Y me dice Bueno, yo vuelvo a la partida A ver si hay Bueno, ¿os ha salido la musiquilla de la lava? No, no, eso es que aleatorio Si escucháis el directo os vais a alucinar De hecho no sé si está demasiado fuerte Sí, mi mapa había aparecido antes de que Estuviéramos en la parte de la lava Bueno, yo voy a seguir otra vez más Para ver si consigo llegar Ahí hay un puente Bueno, eso no Oh, hay parecido un dragón Poner location party Location party Con location party Corre, corre Hay un pedazo de dragón Poner location party Volver a la party Está el super dragón aquí Otra vez Smaug Que lo pusieron en la otra parte Smaug Que pedazo de bicho Estos señores de banillo Ah, está Smaug, ¿no? ¿Podemos darle caña? Ahí que vamos No Como cambio ¿Cómo cambio de...? Bueno, yo le... ¿Es Smaug? Muere El ping, el ping, el ping, el ping sigue Es verdad que el ping ha subido ahora, eh Parece que es Smaug Dios, un pixel de su cuerpo es... Es todo el mío Hombre, es que Smaug Ah, bueno, es verdad que mi personaje es un enano Súper pequeño Eso sí ¿Cómo me salgo, bro? Location Barra location party ¿Pero qué quieres hacer? Queda dentro del dragón ¿Que está dentro del dragón? Sí Pues vuelvo a... Yo quiero entrar en el dragón ¿Y cómo ha entrado en el dragón? Ah, por aquí Puerta Ah, que hay una puerta ¿En serio? Mucho más hay una casa y el dragón está dentro Ah, vale, vale, vale ¡Oh! Oh, he entrado en el dragón ¿Pero el dragón solo lo ponen en las parties o está...? En la party A un comando Ah, me ha salido el dragón Sí, cuando empieza la música, ¿no? Canseco se escucha un poquito fuerte ¡Wow! ¡Una ruina! ¿Se ven? Ya, es que... Una ruina genial Ya, es que el directo ha sido un poco así Estábamos... No íbamos a hacer directo, pero... Pero bueno, como estabais preguntando por Velorin Yo sé que os gusta mucho Velorin Ah, será por la conexión, vamos a ver No, que no lo ha configurado He puesto el directo un poco así a lo loco Ah, no puedo mover Tengo 300 de pin Con razón No puedo moverme Ahora mismo es que con el dragón Y lo... Es verdad que yo estoy viendo ahí jugadores que se mueven un poco raros ¿Es posible a ver? No, ahora baja, ahora está bien ¿Y cuántos jugadores tenemos? ¿Qué va? A ver si te va... No sé, pon location spawn o location cave otra vez A ver si... ¿Te te restablece? ¿Había aquí tu espada o martillo? Quería una espada Me hace falta una espada, creo A ver Yo tengo una espada de 3 Y tengo un martillo Un hacha de 3 Tengo un arco de 21 Y un martillo de 17 Tampoco es que sea... Eso es súper potente A ver A ver ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo...? ¿Cómo puedo hacer trade? Eh... Trade... Eh... T Ostras ¿Cómo hago el trade? ¿Cómo hago el trade con uno de vosotros? A la T A la T A ver T ¿T con quién? Pero... No, yo con este no Fuera ¿Pero cómo hago... ¿Cómo hago trade con... ¿Con quién? Ah, tengo que... Espérate Trade No ¿Cómo hago el trade, chicos? ¿Con quién? Con la T Con la T ¿Qué le da la T en frente de alguien? Ah, en frente de alguien ¿Qué? Están echando muchos materiales Ahí, ahí, ahí A ver Entonces... A ver Esto... No, esto no Esto no Esto, esto No, esto no ¿Y qué? ¿Y qué te lo aceptaste? Espérate, espérate Uno Dos No, eso no hace falta que me den nada Es para que tenga algo ahí ¿Me está regalando? Sí, sí, sí Aquí tienes tres armas De manera eso Haciendo Matando voces Matando voces Dale Buscando y metiéndote en los donde hay voces Los mapas Vas consiguiendo cosas ¿Cómo la activo para...? Pues la I, la B o la C La B o la C Entonces... ¿Dónde estás, Bunny? Eh, yo tenía la T en frente Lo que me gustaría que pusieran Es que cuando te lo hachas Pueden meterte... Pero te había bajado un poquito el volumen de... ¿Y qué fue que me diste...? Te di un arco, te di un... ¿Pero dónde lo veo? Es que no sé si dártelo Porque es que a lo mejor me sigo en mí también Pero... 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 ¿Cómo te atreves? O sea, me estás diciendo... Me llevas media hora diciendo que me estás crafteando una cosa Y de repente me dices... No, me lo quedo O sea, eres... No me lo puedo creer lo que me acabas de hacer Y mi arma es de 30 No me lo puedo creer Bueno, pues quédatelo, quédatelo No te preocupes ¿Qué es lo mejor del juego? 31.2 ¿Utención? ¿En serio? Eso es el mejor Bueno, yo voy a seguir mirando el mapa A ver, de todas maneras Voy a ponerme... Voy a ponerme el martillo Me has dicho que con el martillo Pero, pero como me activo Bueno, te doy otra arma que es bastante buena igualmente Eh... ¿Cómo te colocabas las cosas en el inventario? Eh... ¿Por qué no me dejas ponerme el... ¿Dónde lo veo? Quiero saber Con la... El 1, 2, 3 La ve, la ve La ve La ve Ahora, vale ¿Cómo se sube con el martillo? Uno ¿Qué? Directamente a una salida ¿Cómo se saltaba con el martillo? ¿Cómo era eso? Uno ¿Al uno? ¿Qué? Uno ¿Al uno? ¿Le doy al uno? ¿Y? Ah, es porque no tiene la vida Ay, qué gracioso Vale Bueno Eh... Bueno, voy a seguir el mapa A ver qué nos encontramos por aquí Eh... Te echo... Al oeste Voy al oeste Trae ¿Dónde está el trae? Es que no veo Voy con usted A ver, aceptar Vamos, vamos, vamos Eh... ¿Tienes espacio? No No tengo espacio Hay una ciudad Debería tener espacio Pero no sé por qué no tengo espacio Hay una ciudad Debería tener aquí Espérate, toma Debería tener esto Aquí hay una ciudad, eh Venga, sí Tengo a Honey ¿Dónde hay una ciudad? Señálamelo Eh, ahí estoy yo Dame un saludo Pero apúntamelo en el mapa Apúntamelo en el mapa No, apunta Ok, ¿aceptado? Sí, estoy en Frostwood Es 21, no mucho, pero... Muy bien Muchas gracias Tengo este Ah, pero yo Si yo tengo Un arco Yo tengo un arco de 21 Que suena gracioso Pero no tengo arco Arco de 21 A ver, ¿dónde me has puesto En el mapa? No veo... Ah, en el mapa, aquí Ah, aquí lejos Venga, y así solo A cruzar un lago Y dices que hay una ciudad Pero es nueva Eh, sí Es una ciudad en ruina Es gigante Ah, pero esa la he visto yo antes, creo ¿Dónde hemos llegado antes al templo? No No Eso estaba en el norte Esto está lejos, eh ¿Cómo se cierra? ¿Cómo se cierra? A ver Se han escapado los chefs Se han escapado ¿Cómo se cierra la ventanita del grupo? Aquí el grupo Ya está Nada No ha dicho nada Ah, entonces dices que por aquí hay un... Ah, eso es lo que se cierra el mismo Como templos de son mini en ciudad Ah, pero vais a tener que cruzar mucho No Sí Lo sacas de noche y no veo... Y tenemos que volver a la party O sea que... Toma otro secreto ¿Ahí hay secreto? ¿Ahí? Sí, como el X2 X2 Pero no sé lo que va a ser A ver qué va a ser ¿Y qué pasa con el X2? Oh, Dios No, no, no Esto me está confundiendo mucho Dice Y4 X2, Y4 Uf, esas son unas coordenadas para algo Ahí está el minijuego A ver si hay coordenadas en el juego ¿En el mapa? Sí, sí Si hay coordenadas en el juego Ajá Tenemos que encontrar la Z Tenemos que encontrar la Z Vale, vale, vale ¿Dónde está la Z? Entonces tú has llegado a la Y Pero... ¿Dónde estás? O sea, tiene que estar cerca No, nosotros... Pero apunta, 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 apunta ¿Cuál era el X? Uf, ¿hay que subir todo esto? No recuerdo ¿Puedes subir? Era X4, ¿no? Pulsando espacio se sube No, era X2, Y Y4 Qué raro Y ahora la Z X2, Y4 Pero ese está el minuto, ¿no? No, pulsa espacio Voy a morir Lo que pasa es que te cansa Si coges paredes muy largas te cansa Ah, vale Pero hay un poquito a poco Para que dura más He habilitado el parámetro Para que dura más Y habilidades Bueno, podéis ir mejorando el personaje Sí, de fuerza Y de resistencia Y demás No, fuerza no hay ¿Fuerza no? Sí ¿Dónde dice que está el Y? ¿Esta va a ser el tipo de fuerza? Vale, vale Vale, vale Voy para ti Yo voy a seguir buscando para... Hay que buscar una serie de pistas Hemos encontrado X, Y Que nos van dando en sitio Uno pone X2 Otro ponía Y4 X, Y, Y y Z Entonces... Si es mucho la Z Significaría que es... No es subterráneo Pero si es subterráneo vamos a tener un problema Porque vamos a tener con el contrario A ver... El truco es... ¿Dónde está la Y aquí? Esto no es Aquí no hay Ah, no Entonces ese no es Es este Este de aquí El grande ¿Otro? Y, Y4 Ah, vale Ese es el que hemos visto ya Bueno, ya es por enseñarlo Enseñarlo aquí en directo Pero eso sí Ah, es que está en varios diferentes sitios Pero ese no Ah, vale, vale La que yo he encontrado es verde Es de moto O sea... ¿Siempre hay Y4? ¿Estáis uniendo aquí en donde estoy yo? Wow Apunta a verde y... ¿Y dónde estás tú? Acabo de morir De caída Al vuelo Pero eran el mismo color Eran el mismo color Bueno, si son Y4 De lo mismo Vale, entonces Y si intentamos ir a Y4 Vale, entonces Había uno en el sur Había otro en el norte Pues vamos a ver Vamos a location party Bueno Apunta a verde y ya está Ya lo vemos Tengo una idea Uh, en el spawn está lloviendo En el spawn Yo ya estaba Cuando le iba Un pingüino Vale, no Vale, no ¿Qué es esto? Uf, qué lluvia está cayendo aquí ¿Qué es esto? Qué chulo Vale, entonces Bueno, el efecto Está mejorado, ¿no? Lo de la lluvia ¿Antes llovía? ¿Qué? ¿Antes llovía sí? Eh, no Qué chulo, ¿no? Estos han puesto lluvia Tormenta ¿Qué más? Nieves se había antes, ¿no? Yo tengo que bajarme a los gráficos Que no me gustan los bajos, etcétera Entonces la parte ¿Cuándo empieza? Eh, la parte ha empezado ya, hombre La parte ya está Hombre, es que 200 personas aquí metidas a una parte Vamos a 24, las coordenadas 24 Eh, vale, ¿cómo se miran las coordenadas? Ah, F3 F3 Ah, ajá Ah, ajá Interesante Oh, Dios Estamos legisimos Estamos legisimos Entonces aquí a las coordenadas 2 Pero nos falta el Z A ver, hemos hecho norte y sur Tiene que haber Al oeste o al este Tiene que haber otro camino Otra cosa Una cueva subterránea ¿Dónde? Ah, será el cave Espérate, vamos a poner location No, esto no es Location Ey, ¿por qué no me sale ahora? Location Location Cave, party, spawn Venga, location Ahora, ¿cómo? ¿Pero cómo se esquiará? A ver Es la pregunta Esto Ey Ah, no Coordenadas 2000 Joder, ¿cuál es la coordenada 24? ¿Dónde debe ser? Súper lejos No, tiene que haber algo más Tiene que ser algo más A lo mejor 22 Porque se me ha encontrado Ah, mira Salgo de la cueva y está lloviendo Qué chulo Ahora están Dicen que han puesto A ver Dónde estoy en el mapa Esta cueva Han puesto El El Lo diré El tiempo El clima En tiempo real O sea Va cambiando Es cambiante Por zona Con lluvias Tormentas Bueno, vamos a hacer un resumen Un poquito así De ¿Qué me dice aquí Beloren? Dice Real time weather Han puesto Lluvia, viento Trueno y rayos ¿Vale? Después Cliff towns Eso es nuevo, ¿no? O sea Ciudades en la montaña Sí Después dicen que hay Las Las cuevas Interconectadas Con los nuevos biomas Lo del otro Y no Bueno, parece que ahora Se ven más lejos, ¿no? Los árboles Nuevos personajes Y personalidades De los jugadores No, los NPC ¿Eso sabéis lo que es? Supongo que hablarán Diferente Dependiendo De su personalidad Interesante Vale, yo me voy a sentar aquí Y voy a guardar El spawn Y vuelvo a la party ¿Nos faltará entonces La coordenada Z? Puede Dice el mercadez Que mi casa es mía Y no la cambio por nada Qué gracioso el tío No, eso no es el mercadez Ah, bicho, bicho, bicho Vale, lo he matado Al oeste hay otro camino Yo estoy en Una misión Para ir 15.000 bloques Hurra Cállate, bicho Que eras tan pesado Y al oeste Está el barco ese Saltando Tan gracioso Hay otro Ah, mira Hay una A ver Aquí hay un Aquí hay un muñeco Una estatua O algo Luego está el barco allí Y hay otra isla allí A ver si consigo ¿Me seguís? ¿Me seguís? ¿Me seguís para el oeste? A ver si aquí Dice que hay que investigar por la jungla Yo voy al suroeste Yo estoy yendo al oeste Que hay aquí Es una misión Hay una especie de Misión Ah, pero está fuera Pero está fuera del Aquí arriba hay un puente ¿Dónde estáis? No me aparece en el mapa Yo estoy yendo a las coordenadas estas A nadie me aparece en el mapa A ver, te lo voy a marcar donde estoy Estoy aquí Oye, voy a ir superlajo A encontrar una mega fortaleza Y pues nadie lo va a ver Ah, cuando hace Cuando marca un Cuando marca una ubicación en el mapa Te dice las coordenadas Ajá Así que para buscar la coordenada 2, 4 Andy, haz mirado allí Andy, haz mirado Aquí tengo las coordenadas 2, 4 Aquí la tengo Está justo en la esquinita Del mapa El tesoro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde el tesoro ha apuntado? Pero el tesoro El tesoro está lajísimo Ahí os lo ha apuntado Ah, pues entonces vamos nosotros allí, ¿no? Pues si queréis Pero, bueno El tesoro Ah, ¿sabes lo que podemos hacer? Va a ver el tesoro Tengo que ir al tesoro Encontraré el tesoro Ah El barco está molesto Pero no, vamos Si podemos hacer otro directo Yo voy a ser el primer jugador Encontrar el tesoro Y nadie me va a evitar que lo haga ¿Pero vas a llegar hasta ahí? Si está lejísimo Sí Sí ¿Cómo vas a llegar hasta ahí? De hecho, de hecho Viaje más lazo Sí, nosotros fuimos al desierto A menos de una hora Hombre, se sube a la montaña Y te lanza Pero, fuf Es un camino larguísimo, ¿eh? Sí Pero seré el primer jugador ¿Seguro que será? ¿Seguro que es ahí? Sí O será, a ver, espérate Si marco aquí 14 No hay aquí un 20 Ni hay un 40, ¿no? No 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 tengo yo claro esto Vale, me he subido aquí Madre mía, anda que para llegar ahí arriba No escucho a este hombre No sé si está hablando ahí en Mambet Yo no Yo no estoy hablando No hay algún problema No escucho bien este, es el servidor este ¿Por qué no nos...? Tengo un problemita con el Mambet Llega a coordenadas negativas ¿Dónde? Hay un sitio que llega hasta coordenadas negativas, incluso Está lejos ¿Y seguro que es XY siempre? O sea, podemos hacer otro directo del contratesor o no sé El contratesor supongo que se irá Sí Míralo Ah, vale Ahí Ahí tiene Que decía 2X y 2Y ¿2X? Tienen que ser coordenadas Pero... ¿Cómo van a ser las coordenadas? No entiendo No, habíamos encontrado en varios sitios diferentes Esa coordenada Sí Entonces, ¿qué va a ser? ¿2? ¿La suma o qué? No Es... 2X y 2Y ¿Puedes subir por ahí? ¿Ha llegado arriba? ¿Vani? Uf Entonces tendremos que ir a la coordenada X2 y Y4 Ya, ya, ya Pero es que la coordenada X2 y Y4 Está en la esquinita del mapa O sea, está a tomar viento ¿Y eso es donde voy yo? Bueno, pues si llega, avísame Si está allí, pues ya iré yo otro día Ah, ya casi estoy ¿Cómo va a llegar casi hasta? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo? Tengo habilidades de... Sprint super ¿Pero a dónde vas? A la esquina del mapa ¿Dónde he señalado yo? O sea, aquí Aquí ¿Dónde he señalado yo? ¿Dónde he cartado en el mapa? ¿Eso es donde estás tú? No, ¿dónde voy? ¿Será? Pues venga, vamos todos para allá Pero no sé ¿Dónde estaba la cueva? Estaba en... ¿Dónde esa dirección? No, Dios, a ver si está en esa dirección Y nos ramó un poco Un poco de viaje A ver ¿Qué va? Si queréis matar en la cueva está chula No, la cueva está en otro sitio Pero espérate a ver Lo que hizo Oh, Dios, un bicho que me quiere matar ¿Cómo va ahora? O sea, ¿dónde vamos? ¿A vosotros me ha matado? Oh, Dios, quería que era una tarántula gigante Yo estoy ahora mismo en el party ¿Quiere matarme? ¿Quiere matarme? ¿Quiere matarme? ¿Por qué tengo que matarme? Y no sé si voy a... Parecía un bicho bien Oye, no escucho bien en este manbel Me está dando problema Y no escucho este... Este hombre Cambiamos a ver el otro servidor, por favor Venga Vale, un segundo Que me están persiguiendo 20 más El otro, el otro Ya sabéis A ver, a ver Si me oí ahora mejor Hola, hola Hola Voy a avisar que no estamos teniendo problemas Hola, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí, estoy en la misión para tesoro Y yo me llevo el tesoro Hola, Solín ¿Qué tal? Espero que sea un tesoro tan bueno Que sea el mejor jugador del servidor Bueno, como luego te den un... No sé, un trozo de piedra Me voy a reír mucho Entonces, a ver Tengo que ir en aquella dirección Pero bueno, es que me voy a tirar La vidante La vidante He encontrado el tesoro Un trozo de piedra en el suelo Bueno, pues mira Tú ve a por el tesoro Y nos cuenta, ¿vale? Si vale la pena No sé Hacer un directo Hasta las... No sé Hasta las 12 de la noche Me han puesto aquí un... Un parquito Medio camino ¡Oh, Dios! A lo mejor si subes a esta montaña A ver, te escucho un poco alto Kailan Bueno, si te quieres unir Entra y echa un vistazo Solink Aunque he tenido problemillas Con el servidor de Mambel De... No escuchaba a veces A ver ¿Por dónde vas? Medio camino, más o menos No te veo, ¿no? En el... Enmarcame por dónde vas Estoy justamente... Aquí Uf Vale, y ahora por la montaña Si puedes planear Sí, y tengo... Esqui... ¿Cómo se hará el esquí? Que hay mucho hielo por aquí Quiero decir... ¿Que tiene unos esquís? No, que ¿cómo se esquí? Se hace esquí Si hay mucho... Mucha nieve Buena pregunta Por lo mejor hay que craftear... Te tienes que craftear unos esquís Ah, eso lo miraré en... Receta Ah, bueno, voy a subir por aquí Pues no sé cuánto vamos a durar Solene No sé... La verdad que no sé cuánto tiempo llevamos aquí Llevamos ya... Hora y veinte Madre mía ¿Qué pasa? Se pasa el... Hora y veinte Llevamos de... Con la tontería llevamos aquí Ah, mira Aquí hay un... Fira era un administrador, ¿no? Ah, claro El... Angel and Fire ¡Hombre! Es mi amigo ¿Cómo no? Espérate, espérate Si este es el que le hice yo la entrevista Sí, es... Sí, es el... Espérate, espérate Hola, mi amigo Uh, sí, ha cambiado Pero está lejos No sé, no, está ahí parado Bueno, está el administrador de... Este es el administrador del servidor de Véloren Y también el que escribe en el blog Y además desarrollamos también... De ese enrollador principal, ¿no? Sí Venga, bien, bien Uno de los desarrolladores, sí De los líderes Ahora estoy aquí Y también, él también hace live streams Eh... Sí, hace... Por fin un checkpoint Como haya muerto... Oh, Dios, que me he quemado en el checkpoint Eh... Pregunta, ¿dónde estás? No te veo Ah, estás ahí Estoy por ahí Uh, esto es muy sospechoso ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh, no! Andy, para de gritar Andy, para de gritar Antes estaba por esta zona Voy a mirar a mí Ah, mirá donde he apuntado en el mapa Que hay algo muy sospechoso de la generación ahí Ya, 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 ya apuntado a los dos y que sospechoso porque cae ahí no no ves cómo está como cuadrado bueno ya pero voy a mirar a ver que si está chulo si está chulo mando un screenshot oye y la máquina esa hay aquí una máquina de no lo había visto yo a la oeste hay aquí como una 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 me saldrá una no sé una grúa un ascensor algo jolines tío vaya tino que tengo venga sube sube campeón mira que chulo que chulo pero me pegaron tirones de subirme a los gráficos te has vuelto para mí no está mal es como un lago un mini lago entiendo en un valle un mini lago cuadrado y ahora seguir buscando el tesoro que hace alguien creo que va también hace la cruzada con alguien yendo en la dirección que yo a la carrera menos mal que soy muy rápido pero bueno ya está detrás mía a ver checkpoint justo en la dirección que voy este es rápido armadura que yo está en casi detrás mía pero ya no tanto porque van y está por aquí está todavía aquí no ha ido a vaya armadura que tiene no más chula que la mía brilla en la oscuridad te voy a bajar el volumen sabe porque grito mucho la verdad que tengo voy a bajar el volumen sabe tengo que bajarme al micrófono un poquito el micrófono anda también me cambió creo que se me ha subido la gorra que hay diferentes gorras vale vale ya se me escucha todavía ahora de hablar un momento si mira que gorra más chula un momento que está enseñándome aquí panis pasa que apaga la luz porque si te veo ahí con me deslumbra bueno y ahora no te veo Sí, sí, bueno, se te ve ahí con tu armadura, tu gorro. Eh, otra armadura más, arregla. Yo tengo, voy a poner el martillo. Tengo un hacha de 21. ¿Y dónde está mi martillo? ¿Tú qué? El flash to este era de 21. Vale. Me ha atacado en un árbol. ¿Esta otra armadura? No, no. Bueno. No. Una armadura, ¿no? La capa me gusta mucho. Ay, sí, te fijas en la armadura de dragón. Mira, mira qué cosa manchurando. Se brilla en la oscuridad, eso es lo que acaba de decir. ¿Qué? Qué sigilosa. No, mira, mírala. ¿No te recuerdas algo? No. Míralo, quítalalo, quítala. Quítalo. Mírala. ¿No te recuerdas algo? ¿A un demonio? ¿Un drago? Un dragón, es que mira, míralo. Tiene una... ¿Dónde hay una...? ¿Qué es lo que diste? Tiene una armadura, si lo mira... Tengo traído a un pueblo en mi camino. Mi armadura, si lo mira, se parece un dragón. Ah, chulo. Pero esta parte no es mucho, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que no es mucho? ¿Búsqueda de un tesoro? No sé cuánto dura Mula la armadura, ¿verdad? Estos que son unos niños vicios de velores. Y tienen todo su... Yo aquí tengo una armadura de pobre. Ya estoy en el océano. Toma. Ya casi estoy. Bueno, pero tengo aquí una super... Bueno, otra cosa que han puesto es el... ¿No? El... Se me ha olvidado decirlo. Aunque es un menor. ¿Veis esa... Esa... Ese... Ah, me saldrá el... El movimiento que deja el arma, ¿no? También. Aquí sigue habiendo 170... Casi 170 personas, así que... Dice Solín que mañana va a compilar su servidor de... ¿Ahí? De Raspberry Pi. Eh, pero no se está cayendo mucho. O sea, con condiciones de 45 grados. ¿Ah? No. Parece que lo da bien. ¿Cómo se guarda el arma? Que nunca me acuerdo. Eh, la R. Ah, la R. Y... Y... Y tabos para cambiar de arma. O sea, en la parte de atrás. Ah, mira. Cuéntame, ¿cómo vas? Tengo que nadar en un océano lleno de pirañas. ¿Pirañas? Bueno, de hielo. Tirañas de hielo. Sí. ¿Qué pasa? Te matan. Tirañas. Tirañas. Tendré que beber mis pociones, ¿eh? Pues entonces, si te matan a ti, mejor yo no voy, ¿no? No, no, no me van a matar. Eso ya te lo digo. No, tampoco son tan... Cuando le pego un golpe, ya se salen corriendo, literalmente. Para de gritar. Ahora, cuando se bajan de vida los pibos... Te voy a bajar el volumen a menos 10. Sí. Habla abajo, por favor. Ya corran los pibos. Eh, ¿qué más podemos enseñar? Ah, otra cosa. Eh... Hay armaduras que puedo enseñar... Bueno, voy a bailar un poquito, para que veáis cómo baila aquí el personaje. ¿Qué? Me ha matado instantáneamente. No me digas que te han matado llegando al punto del tesoro del mapa. Ay, qué risa. ¿En serio? No, tenía un checkpoint, pero... ¿Y dónde está el ser? Me ha matado de caída instantáneo, me ha de 147 daños, nadando. No, ahí va, ¿a bailar? Eh, ¿cómo era la J, no? Bailando, bailando... Baila, baila, venga, venga, vamos a bailar. Vamos a poner aquí, dance... Dancing time. Y nada, y nada, para tanto, santo tiempo en el agua... Ay, no le gusta. ¿Al volumen? ¿Cómo, cómo lo bajo? No sé, ¿en el micrófono? Bueno, vamos a saltar para allá, anda, venga. Ah, mira, me he cambiado de... Uff, madre mía, y yo con un pobre... A ver qué hay ahí en el barco, a ver si en el barco no se puede entrar. ¿Y si no del barco se ha matado un barco? Ah, mira, ahí hay más fortalezas, almajo hay más coordenadas. A lo mejor, es verdad, y está aquí, y el tesoro está aquí al lado, y el otro se ha ido a la otra punta del majo. Ojo, hay diferentes coordenadas para otro tesoro. Me extraña que la coordenada sea tan lejos. Es un poco... En medio del océano, tiene sentido. No, en medio del océano, no, no. Está en la esquina del mapa. No, creo que ya no hay esquina. Es que el mapa es infinito. Eso sí. El mapa es infinito, es que sí aparece. Eso es solo donde hay tierra explorada. Pero el mapa es infinito, pero el resto es agua. ¿Cómo que el mapa es infinito? El mapa es infinito, pero está lleno de agua. Ah, bueno, vale, pero... Como el mundo. Venga, hasta otra, Solink. Vamos a seguir aquí... A ver. Vamos a seguir este camino. No, este es el camino del sur ya lo hemos hecho. No sé si... Eh... ¿Qué hay ahí? Oh, eso es un fallo. Se ve raro, ¿no? El horizonte. O eso yo. No. ¿Esto qué es? Ah, aquí hay otro... Oh. Uh. ¿Tesoro? Oh, a ver. Ah, no. Creía que había otro... Otra otra vez aquí. Ah, nosotras buscando un tesoro. Como alguna... Alguna cosa de esas... Como con historia. Una fortaleza narlindesa. Pues ten cuidado porque eso te mata. Ah, es que son muy difíciles cuando lo hicimos con el servidor. Porque era... Era una... Una trampa de la... Ah, mira que gracioso. Esa línea... Esa línea... Pues esa línea es que han cortado y pegado aquí... El mundo. O sea que aquí lo han hecho en otra cosa. Y después la han puesto aquí. Tendrá así. Y si... Mira, sigue. A ver. Una gema de estas flotando... De esas... De las... De las narlindes. Vamos al este. No hemos hecho el este, ¿no? Este. ¿Y ahí? ¿Y eso de ahí? O sea, en esa dirección. Allí. ¿Ese templo lo has visto? ¿Tú? ¿Y de ahí? Voy a morir, voy a morir, voy a morir. No. No. Es un templo... Ah, ese es verdad. ¿Vamos? Pues vamos a subir y a volar un poco. No. Bueno, vamos a caer el agua. ¿No se puede correr más rápido en el...? Eh, mejorando. Pero hasta yo lo tengo mejorado y voy súper lento. Bueno, ¿lo tengo mejorado? Eh... Ah, no. No, ya no se puede mejorar. Antes sí se podía mejorar. Pero ya no se puede. ¿Cómo vas mucho más rápido que yo? Yo voy más rápido que tú. Pero, mamá, que no como tú. Soy un super nadador. Hombre, es que... Soy un super nadador. ¿Qué pasa como son? Vale, estoy en la playa, a ver. Es que por lo malo es que por la noche no se ve mucho. Vamos a ver si encontramos el camino. Ah, mira, por aquí, por aquí hay una escalera. Uh, vale, vale, vale. Este otro templo. Aquí va a ver las coordenadas que no sabe él. Y van a decir... Están en el 1200... Y te hemos tomado el pelo. Seguro que va a estar... Seguro que va a decir... Z a 500.000 en el cielo. Oh, oh, oh. ¿Esto qué es? ¡Gatas! No hay nada. ¿Cómo es que no hay nada? Sí, sí, habrá algo. No hay nada. Es vacío. ¿Cómo se prende? No, hombre, a ver. Oh, no. No han engañado. A lo mejor está por otra parte. Como Velour es no tiene mucha historia. Tú te haces tu propio personaje. Una isla con una montaña gigante. Eso es muy sospechoso, ¿verdad? Sí, pero no es en las coordenadas. Te apuesta que las coordenadas es que nosotros nos hemos confundido y ya... A ver, que a lo mejor tiene su... No sé, tiene otra. A ver, vamos a ir subiendo por aquí. ¿Cuánto he esperado para tener un checkpoint? Hay escalera aquí. ¿Dónde hay escalera? No te veo. ¿Bani? ¡Oh, no! Que me he caído. No, pero no hay nada ahí arriba. ¿Dónde más? A ver, mira el mapa. Mira el mapa también. Aquí pone que hay... Oh. Vacío de agua. Es que no... Es que está en una parte. Slash. Slash copio o algo así. Eh, nos vamos al este, que todavía he dicho antes, que vayamos al este. Ah, vale. Eh, mate. Vamos al este, dice. El este. Venga. Pues bueno, pero vamos a subir. Ah, mira, espérate, hay un camino aquí. ¿Por qué estoy tan cerca? Hay un camino para subir arriba. ¿Os cuento dónde estoy? No, tú llega y nos cuentas. Vale. Bueno, de todas formas estoy aquí. A ver... Yo subí aquí a la punta de él y voy a ir hacia el este. Que veo ahí... Vale. Ha crecido el ordenador hasta abajo. ¿Otra vez? ¿Vale, Loren? Vaya, hombre. Bueno, yo voy a saltar aquí. Y os enseño como... Lo bien que vuelo. Pero la cosa es que todavía no me han lanzado los de los piratas. O sea, que los tienen... Y los de la parte y los van a poner. ¿Los de los piratas? A lo mejor así no lo hemos enterado, eh. ¿Qué era lo de los piratas? Ups. Como me lo esperaba, lo de los barcos me lo esperaba. Pero lo de los piratas no. Vamos a ver, aquí hay un camino. Por fin estoy tan cerca. Tan, tan cerca. Pues al este... Al este hay un barco. Que se lo había antes. Esto va a ser el último checkpoint antes de llegar al tesoro. Se podrían compartir los checkpoint. Y así nos transportamos. ¿Me puedes invitar? ¿Me puedes invitar? Claro que sí, te voy a invitar. A Panty. Era con... ¿Eras Bunny? Ups, que le he dado. Ay, vamos a hacer un directo de Cuphead, ¿no? Pronto. Pues vamos a hacer muchos directos, sí. Nos gusta jugar Cuphead. Bueno, pero tenemos que retomar Cuphead. No jugamos últimamente. ¿Ultimamente? ¿Gush? No, hay otra. Música o a mí no. ¡Oh! ¿Dónde voy? ¡Ostras! Tú vienes al este, porque el este es la parte y otra parte. No, estoy aquí en una torre. Aquí hay una torre, que no sé qué. Ah, vale. Y allí veo otro... Al fondo veo otro... Ah, bueno, cara. Eso es la parte. ¡Qué lío! Me estoy haciendo... ¿Qué lío más grande? Y a ver, location. ¿Sigue lo mismo? No, no veo. Location, location. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está? Location, party... ¡Ah, PVE! ¡Hay algo nuevo! ¡Ah, PVP! ¡Ah! Location, ahí hay torta. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Oh! Están todos los bosses. Han muerto. ¡No, son jugadores! ¡Y me acabas de encargar unos cuantos! ¡Oh, my God! Espérate, pero yo tengo que coger el arma buena. Ah, ¿qué? Te voy a matar. No, no te puedo matar. Te voy a salir de la partida. Lo siento. No, me vas a matar. No, no, mira. No puedo hacerlo. Vale, me salgo. Toma, te he matado. No, sigo aquí. ¡Estoy detrás, te voy a... Te voy a matar, te voy a matar. ¡El nombre! ¡Oh, no! ¡Madre mía! Ah, bueno, claro. No, porque estamos en el mismo equipo. No debemos de morir, pero... ¡Madre mía! ¡Oh, me ha matado! ¡Oh, y qué ha pasado! ¿Dónde apareció yo aquí? Ah, que está aquí. ¡Ah, te voy a matar, te voy a matar! Pero que no me mates a mí, hombre. Que hay que matar al bicho este. ¡No, aquí! No podemos matar. Ah, que... Yo sé. Y hay otro aquí. Sí se puede matar. Mira, estoy matando al Yeti. ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Madre mía! ¡Otra vez me he matado! ¡Madre mía! ¡¿Quién está lanzando eso? ¿Cómo se llaman esos, los magos esos? ¡Ah, un Samor! Lo sabía, lo sabía. ¿Cómo se llaman los magos esos? Dios... Estoy tan cerca. ¡Ah, papá! ¡Mátate! Ven, ven pa' acá. Ven a la fortaleza de atrás. Ven a la fortaleza de... Sí, voy a la fortaleza de aquí. Ahora, ¿cómo irá el comando? Slash. Slash. P-V... Location, location. ¡Uy! ¿Quién me ha dado? No, no, no. No ha sido el... T-V-E. T-V-E. Eh, P-V... No. P-V-P... Andy, ¿cómo era? P-V... Era Battleground P-V-P. Eh, va... Ah, no, pero... Me ha puesto música dominosa. Estoy... Estoy aquí en el mapa. Vale. ¿Y qué pasa? Slash, spawn... At... Slash, location, time. Madre mía. ¿Y qué ha pasado? ¡Ahí no está malo! ¡Smoke! ¡Oh, no! Estoy dentro del dragón. A ver si lo puedo montar. Ja, 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 ja. Me estoy dando mucha caña. ¡Oh, madre mía! ¡Qué lío! ¡Ah, no! Espérate. ¡Smoke, me he arrumado! Bueno, pero estoy cogiendo una experiencia brutal, ¿no? A ver, voy a cambiar de arma. Porque la verdad es que... El arco aquí no me... Bueno, el arco sí. Voy a cambiarlo por la... Esta. Sí, pero tengo que ponerme los shaders aquí. Está matando todo. Está matando todo. Aquí tengo que ponerme los shaders. ¿Por qué no me deja ponerme el cetro? Ah, ¿por qué a lo mejor tengo que estar vivo? Slash location spawn. ¿Cómo? Hacer slash location spawn. Oh, Sam, mira estas cuevas. Oh, Dios. Mira, la cueva. ¿Puedes hacer slash location spawn? Sí, sí, puede. Ahora spawn, sí. Sam, mira esta cueva. A ver, esto lo... Uh, pero ahora lo que quiero, una vez que llegues a la town, una vez que llegues a la town, quiero que hagas... ¿Por qué no me deja cambiar? Ah, porque no tengo nivel. Si no tengo nivel, no me puedo poner un arma. ¿Puede ser? ¿Puedes ir a la ciudad y poner battle mode PvP? ¿Sabes lo que haces? Es que puede la gente que tiene battle mode PvP enabled, se pueden pelear. Yo estoy matando al... Slash location PvE y... Uf, qué lío aquí, tío, con tanto... Pero bueno, está funcionando bien el servidor, ¿no? A ver qué tal va. Eh... 130, 120 de ping. ¡Ha muerto! No está mal. No está mal, ¿no? Estoy aquí en el mapa. Ah, la tarántula que me está dando. Ha muerto. ¿Qué hay en el mapa donde estoy? ¡Ay, las tarántulas! ¡Odio las tarántulas! ¿Y qué? ¿He fallado? Tiene mil de vida, el bicho ese. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. Mamá, hay un par de ahí. Bueno. Voy a ir despidiéndome aquí en el maravilloso Velorin. Voy a subir aquí en lo alto para que veáis las vistas. Y voy a dejar... Es que ya llevamos un buen rato, ¿no? Venga, que veáis aquí la batalla épica del momento. ¿Esto qué es? Oh, no, soy yo. ¿Qué cerca, qué cerca, qué cerca? Bueno, chicos, vamos despidiéndonos. Velorin 0.13. Ha estado chulo, ¿verdad? Sí. Y estoy a punto de llegar. Tenemos cosas nuevas. Tenemos el clima nuevo. Está muy chulo. Tenemos el... Cueva. ¿No? Cueva. ¿Qué más? Tenemos... Ahora se supone que puede hacer armas modulares. O sea, ir modulando un arma ahí haciéndotela. Y tenemos... Bueno, los NPCs que ahora tienen personalidad propia. Ahí hay una buena... Uf. Oh, my God. Están hispawneando miles, miles. No, no entréis, no entréis, no entréis. Oh, Dios mío. Lag, lag, lag. No. Es el final para mi ordenador. Bueno, da, que os invitamos a que probéis este juego. Está en desarrollo, ya sabéis. Acordaros, una pre-alpha. Es una pre-alpha. Hacele una despedida a mi ordenador. ¿Lo mato, el golem? ¿Mato el golem? Muerto el golem. Experiencia. Bueno, escuchadme, escuchadme. Por favor, parad, parad. ¿Me escucháis? Somos JugandoLinux.com, ya sabéis. Estamos en YouTube, estamos en Twitch. JugandoLinux.com nos podéis encontrar. Estamos en Telegram, en Matrix. Y más todo y en Twitter, por supuesto. Seguidnos, ¿vale? Ya sabéis, nos gusta mucho Belorin. Siempre, 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 siempre nos gusta enseñaros las novedades de este maravilloso proyecto. Y hasta aquí ha sido todo. Un saludo y gracias a Santi, que no hemos podido terminar de hablar con él. Y gracias chicos, a nuestros expertos de Belorin en JugandoLinux. Queréis decir adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, hasta otra. Adiós, adiós, adiós.